No sé cómo detenerme sin ver mi subconsciente El caos, mi derrota que sólo tú le notas No quiero verme, no, sin calor, atente Ya estoy cansado de parar sin cesar Sin ningún resultado de dopamina Y acabo de ser, no tenía votos Hace tiempo en día remoto El huerto muerto, lo matamos nosotros Y al cabo si esto no es para siempre Mi árbol de la muerte figura en mi presente Y me da hojas que me avisa Y que hay personas que ya no volveré a ver Sin día de mañana Y lo voy a ser Sin su mirada Sin su mirada Sin su mirada Al cabo sé, no tenía aborto, no hace tiempo, es ya remoto, el muerto muerto, lo matamos nosotros, al cabo sé, esto no es para siempre. Gracias por ver el video.